El camino que une Bulnes de abajo y Bulnes de arriba se va a reparar tras recibir el Ayuntamiento de Cabrales el visto bueno del Parque Nacional para la obra. Los vecinos de esta localidad cabraliega transportan por este deteriorado camino toda la mercancía que llega desde el funicular, aunque reconocen que su estado hacía imposible la circulación de sus pequeños tractores. Compremos un tractor aquí, bueno, un de estos, y sube cuando sube, que está muy mojado, a veces no es capaz de subir porque aunque tiene tracciones pues empieza a patinar y casi es imposible, ya te digo. Hay un tramo de apenas 200 metros justo a la salida del barrio de abajo de la villa que además de una pronunciada pendiente tiene un inestable firme repleto de piedras. Aquí será donde se centrarán los trabajos que muchos vecinos también creen que beneficiarán a los muchos visitantes del pueblo que hoy se quejan del estado de este tramo. Cuando van a mirar lo que es la ruta que se les manda, sí, se quejan. Muy malo, muy malo está, no sé cómo nos ha matado la gente y no para Bulnes de arriba. En total esta obra supondrá unas 30.000 euros y consistirá en aplicar un tipo especial de hormigón combinado con piedra en la peor parte y zahorra en el primer tramo. Concretamente hoy es la apertura de los sobres, de las ofertas que pueden hacer los constructores que fueron invitados al concurso y creemos que ya a partir de allá podamos empezar a realizarla. Además el ayuntamiento también ha conseguido 50.000 euros para sanear el río Duje.